Luego de los videos publicados en redes sociales, en los que se puede observar las constantes riñas a las afueras del Colegio Liceo Mixto, la Policía Nacional adelantó una campaña de prevención con los estudiantes de las instituciones educativas. Esta fue liderada por el comandante del Tercer Distrito de Policía, el mayor Omar Durán. Estamos con nuestros niños. Hoy se priorizaron algunos colegios del municipio de Sevilla, donde con la estrategia EPAIS llegamos a cada uno de esos centros educativos con el fin de proteger y escuchar a nuestros menores. De una manera articulada, con infancia y adolescencia y con la alcaldía municipal, estamos haciendo unos planes enfocados a prevenir riñas y sobre todo evitar el consumo de estupefacientes. Las riñas en los planteles educativos no pueden continuar, pero para ello necesitamos la ayuda de usted, padre de familia. Entre todos, vamos a seguir garantizando la seguridad y convivencia ciudadana. Ante lo delicado de esta situación, también se espera un pronunciamiento por parte de la Administración Municipal, ya que docentes y padres de familia han manifestado su preocupación por lo que se viene presentando con los estudiantes a las salidas de los colegios. JCH Noticias Por ser delicioso y de la mejor calidad, mi café es La Mina. El que tomo en mi casa, en mi finca o en la oficina. Café La Mina. De venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman Café La Mina. 100% sevillano.